Desde la fuente, desde lo eterno, desde el infinito, desde el amor universal, desde la unidad, les hablo hijos e hijas de la tierra, yo soy una conciencia guardiana cósmica de luz y desde el amor infinito, puro y cristalino, les digo que este es un llamado a ustedes, trabajadores de la luz. Amor, esperanza, fuerza interior y certeza es lo que pedimos que irradien y vibren desde su corazón en estos momentos de cambio y transformación. Ustedes, almas que pactaron venir y asistir a la Madre Tierra en su evolución y ascensión, ustedes que se ofrecieron como voluntarios para ser pilares de luz en este proceso, son ustedes, hijas e hijos divinos, quienes deberían vibrar en amor, serenidad y alegría, por muy difíciles que parezcan las circunstancias en su mundo. Ustedes, hermanos de la luz, se comprometieron para atraer y ser esa luz y expandirla hacia todo lo que les rodea, comenzando por ser esa luz que se ama y se honra a sí misma. Deberían unir sus corazones a las redes de luz del planeta y potenciar la vibración de amor y paz. Deberían unir sus corazones y cada latido para sostener y envolver en amor a sus hermanos y hermanas que hoy sufren por las pérdidas de seres queridos, por la incertidumbre y por todas esas emociones de baja vibración que ustedes, como trabajadores de la luz que son, conocen. Queridos hijos e hijas de la luz, recuerden que ustedes en unidad pueden co-crear otra realidad. Hermanos y hermanas de la Tierra, les pedimos que unan sus corazones y pensamientos para el bien mayor. Nosotros, los guardianes cósmicos, les solicitamos que, con el poder de la intención, se unan a través de una oración, meditación o decreto diariamente con un mismo propósito, elevar la vibración de los seres humanos al amor y así elevar la vibración de la Tierra. Pueden decretar desde la luz divina y eterna, desde la luz sanadora y amorosa del universo creador, aquí y ahora. Se inundan los corazones de cada ser humano en el planeta de amor puro y cristalino. Aquí y ahora se llena cada corazón de cada ser humano de serenidad y compasión. Aquí y ahora se llenan los corazones de cada corriente de vida, de luz y esperanza. de paz y bienestar. Aquí y ahora cada ser humano es envuelto en un abrazo de luz sanadora y purificadora. Aquí y ahora la fuerza del universo envuelve a los que hoy sufren de cualquier dolor o tristeza en sus corazones. Aquí y ahora la fuerza del universo envuelve a los que hoy sufren por malestares en sus cuerpos físicos llenándolos de templanza, salud y contención. Aquí y ahora la fuerza del universo envuelve a cada alma y a cada ser humano en un océano de amor infinito. Aquí y ahora la fuerza del universo envuelve a cada alma y a cada ser humano dándole certeza y confianza. Aquí y ahora decreto que cada pensamiento, sentimiento, palabra y acción lleva consigo la energía del amor. Aquí y ahora decreto que la salud, perfección y armonía se manifiestan en cada ser humano de acuerdo a su plan divino. Aquí y ahora decreto que es la mente que en amor permite ser guiada por el corazón. Ahora repitan tres veces y visualicen. Hoy la tierra y la humanidad celebran, sonríen y se abrazan con alegría y gratitud. los hijos e hijas de la tierra danzan felices y conviven en armonía con todos los reinos mineral, vegetal y animal. Hoy la tierra convive en armonía con todos los seres vivos. la nueva humanidad ha renacido. La nueva tierra ya está manifestada aquí y ahora desde el amor y por el amor de acuerdo al plan divino. y así es hecho está. Si se dan cuenta casi en todas las frases se encuentra la palabra amor porque esa es la llave la llave de la paz de la alegría de la felicidad la llave de la unidad. sean ustedes pues esos pilares de luz aquí y ahora. Agradecemos profundamente a ustedes hijos e hijas trabajadores de la luz por su valor por su fuerza y por su entereza ante las experiencias de su diario vivir. Los bendecimos y los honramos por su valiente labor. desde la luz infinita que somos unida a la fuente creadora los abrazamos hermanos y hermanas de la tierra desde el amor infinito de la luz los envolvemos sintiendo su latido y contemplamos la belleza de sus almas. Bendiciones y así es. Bendiciones y así es. Bendiciones y así es. Gracias por ver el video.